Marta nos va a contar la buena noticia que tenemos aquí cerca. Es un grupo, todo un equipo, casi que iríamos un muy buen batallón de refuerzos que hemos tenido para este congreso. Es una cara joven, son también personas súper generosas, disponibles, horas enteras, días, semanas, mucho tiempo han entregado a la preparación de este congreso. Entonces, Marta, ¿quiénes son? Muy bien, yo creo que sería muy incoherente con nuestro deseo de construir un nuevo modo de ser iglesia y no visibilizar los muchos que nos han apoyado en estos días. No quiero olvidar el padre Andreu, que me permitía toda esta locura, el rector de esta universidad, pero ciertamente voy a olvidar, pero quiero simplemente visibilizar a las personas, subir al escenario, primero los jóvenes del Servicio Social de la Universidad, que han hecho una maravilla. ¡Aplausos! De ningún momento ha tenido la impresión que han hecho con malas ganas, sino que se entregaron plenamente hasta que a nosotros han comprado donuts salvadoreños 2x1. Les agradezco un montón. El próximo equipo importantísimo fue Audiovisuales UCA, que transmitieron todo este congreso en vivo y ahora se preocupan para que la maravilla que tenemos los videos, adelántense, que tengan los videos. Y también, por favor, no olviden nunca los dos camarógrafos que ciertamente ya tienen. Quiero mencionar la vigilancia que aceptó toda esta locura extra. David no quiere entrar, pero aquí está. Él es el representante de toda la vigilancia UCA. Quiero mencionar también las muchas horas extras de la cafetería. ¿Dónde están? Han dicho que van a llegar, pero todavía no están. Pero vamos a aprovechar antes. Primero quiero presentarle a esta señora. Es la esposa de Rodolfo, que trabaja con la maestría en Teología Latinoamericana. Y por fin quiero presentarles que se levanten todo esto del proyecto de maestría en Teología. Levántense todos. Janet, Arturo, Rodrigo, Rodolfo, Nilsa. Adelántense, Nilsa, Jansi, Jansi, amiga, no está. Jansi, ¿dónde estás? Muy bien. Ellos, yo tengo que confesarme. Yo, pues, algunas veces soy bastante dura, autoritaria, malhumorada. Por meses soportaron mis malcrianzas. Y pido perdón oficialmente y le agradezco un montón que han hecho posible este evento. Ciertamente fue una muy buena cooperación entre UCA y entre Amerindia, pero me faltan los detalles. Yo sé algunos que son parte de esta nube de mártires, por ejemplo, Rosario, Oscar, etc. Pero yo no quiero aquí meter la pata y doy la palabra a otros. A socorro, ¿dónde está? Bueno, también nosotros al final de la Eucaristía vamos a darles las gracias a muchas otras personas, pero definitivamente de parte de Amerindia tenemos que reconocer que muchos servicios, muchísimos detalles para que todo marchara. Fue gracias a este equipo tan generoso de jóvenes, de profesionales. Tenemos que decirlo también, la transmisión que hemos hecho en vivo de todos los momentos por Facebook Live y a partir de la otra semana en los canales de YouTube, ha sido un trabajo grandioso del equipo audiovisuales que está aquí también con nosotros, y que nos permite llegar a muchas más personas. Y ahora entran las señoras de la cafetería, son mucho más el equipo. Bueno, muy bien, un muy pero muy merecido aplauso de verdad para todos ustedes. Estamos muy felices y de verdad no es fácil coordinar la llegada de tanta gente de 27 países que estamos acá, tantos detalles de todos los momentos, de la alimentación, de la seguridad, de todo eso. Y por supuesto, démosle un fuerte pero fuerte aplauso a Marta, que nos ha ayudado y que ha sido la directora de esta gran sinfonía. ¡Gracias!